Bienvenidos una vez más a este ya vuestro consagradísimo canal de vídeos de cocina Canvalache10. Yo soy Alvaro y hoy no estoy aquí para haceros ninguna receta. Hoy estoy aquí para daros un consejo y sobre todo una información que seguro muchos de vosotros desconocéis igual que desconocíais yo. Bueno, veréis, comenzamos. Seguro que muchos de vosotros vais o habéis ido a la pescadería y os habéis encontrado con crustáceos de este tipo, por ejemplo, gambón, tigalas, gambas, que aparecen con unas manchas de color negro, como podréis observar, desde la cabeza, pasando por las extremidades hasta la cola, las patitas y hasta la cola. Y bueno, pues esto os produce un rechazo natural a la vista, ¿no? Porque lo veis negro y decís que esto no puede estar muy bueno. Sin embargo, os encontráis con este otro tipo de gambón que es el mismo, pero completamente limpio, de un color naranjita natural, lustroso, vistoso, vistoso y elegís este. Bueno, pues ya de antemano os digo que es más natural este con las manchas negras que este sin las manchas negras. Y os voy a explicar por qué. Bueno, esto es debido a un fenómeno llamado oxigenación natural y se llama melanosis. Os voy a poner una comparación. A muchos de vosotros os habrá ocurrido cortar una manzana por la mitad, eso lo sabéis. Os cortáis una manzana y al cabo de un rato empieza a oscurecerse. Bueno, pues eso es debido a una oxigenación natural, ¿no? El oxígeno da, o el aire da a la manzana y se empieza a oscurecer. Bueno, pues esto pasa igual. ¿Qué pasa a las gambas, gambones, cigalas, cualquier crustáceo que no lo tiene? Bueno, pues que han sido tratadas con antioxidantes. Con lo cual, no es que, digamos, sea malo el que encontréis una pieza de un gambón o de una cigala o de una gamba que esté de este color natural. No, no, no es malo para nada, pero han sido tratadas. Y sin embargo, este otro que veis con este color negruzco, pues no ha sido tratado. Con lo cual, es más natural y más sano este que este otro. Así que espero que este vídeo de verdad os ayude a cuando vayáis a la pescadería a comprar este tipo de moluscos y os encontréis con este tipo de aspecto en las gambas, en las cigalas, en los gambones, no os ocurra un rechazo hacia estos gambones en este caso porque es de verdad un fenómeno natural. El gambón al salir al aire, digamos que lo que hace es oxidarse y provoca que salga este color negro. Y bueno, pues nada, espero que como os digo os haya ayudado a cuando vayáis a la pescadería os acordéis un poquito de mis palabras y digáis que no pasa nada, que nos lo dijo el tío Canva, que no pasaba nada, ¿sabes? De verdad, o sea, con toda tranquilidad, es marisco súper fresco, incluso más natural que el que podréis encontrar completamente de este color lustroso, porque este seguro que ha sido tratado con antioxidantes. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo consejo de hoy, que espero que os haya gustado y os haya ayudado, de vuestro amigo Gambalh3, yo que soy Álvaro, para todos mis amigos del canal Gambalh3. Os mando un beso fuertísimo, un abrazo, deciros que gracias por vuestros comentarios, gracias por vuestras manitas arriba, gracias por suscribiros a vuestro canal y nada, esperemos que sigamos muchísimo tiempo aquí con vosotros, ayudándoos a vosotros y vosotros ayudándome a mí. Me despido de todos vosotros, un abrazo, hasta la vista, amigos, gracias. ¡Gracias!